de la radio de Mujeres de Jalapa. El 31 de mayo es un buen regalo para las mujeres de Jalapa de parte del gobierno. A las 11 y media de la mañana se presentó una delegación de Telcor, más o menos 11, 12 personas, llamando a nuestros teléfonos porque es un día que nadie elabora, diciendo que iban a concluir una inspección que habían realizado. El día viernes 29. ¿Cuál era el motivo de esa inspección? ¿Qué justificaciones pusieron? Pues la del viernes 29 dijeron que solamente era una visita rutinaria. En esa visita rutinaria estuvieron unas dos horas revisando los equipos, tomándole fotos a todos los equipos, y en pláticas con la administradora. Luego, cuando se iban a ir, ellos dijeron que como era una visita rutinaria no dejaban nada por escrito, pero que sí, había que, recomendaban hacer una cartita y venir, presentarse a Telcor, para revisar lo del cambio del problema que teníamos con la frecuencia. ¿Cuál era el problema de la frecuencia? El problema con la frecuencia es que Telcor nos autorizó usar la 90.3, y estábamos saliendo en la 90.5. ¿Estamos hablando de AM o de FM? FM. FM. Nosotros aceptamos que sí era un error, que había un error por problemas técnicos, que se dieron al momento de verlo de la frecuencia, pero ya era conocimiento de ellos, conocimiento de nosotros y que estábamos trabajando en función de eso. ¿Ustedes creen entonces que esta fue la justificación para cerrar la radio? Esa fue la principal justificación que ellos dejan en el acta que nos dejaron. ¿O creen que puede ser también un acto de censura por parte de las autoridades de Telcor hacia ustedes? Para nosotros tienen que ver las dos cosas, más censura que otra cosa, y se está usando lo del uso de la frecuencia. ¿Por qué decimos esto? Porque nos damos cuenta que hay otras radios que, por ejemplo, 100.5, Tenjalapa, Tenocotal, Tenestelí, no consideramos que ha habido problema por esa frecuencia. ¿Por qué puede ser incómodo el trabajo que hacen ustedes para el gobierno, en este caso para las autoridades de Telcor? Bueno, es importante señalar que nosotras somos la única organización que trabaja en función de los derechos de las mujeres en Jalapa, y la radio la usamos como una herramienta más de sensibilizar a la población, y además de informar a todo el movimiento de mujeres que tenemos allá, sobre todo lo que está pasando, por ejemplo, sobre la legislación, qué pasó con la ley 779, por qué contradice un reglamento, por qué sí hay que seguir una ruta de acceso a la justicia que está contemplada en la ley 779, y que contradice la que está en el reglamento, que por qué no tienen que ir, por ejemplo, a los consejos del Poder Ciudadano y poner sus problemas, porque no está contemplado en ley. El análisis sobre cómo repercute, por ejemplo, el problema del canal para las mujeres, actualmente estábamos en el análisis del código de la familia, para el 28 de mayo estuvimos analizando la situación de la salud de las mujeres, y cómo está, sobre todo en nuestro municipio, la situación que en Jalapa todos conocemos, que por ejemplo es normal ver que en una cama hay hasta tres mujeres, porque no hay espacio, ¿verdad? Es paradójico, ¿no?, porque el discurso oficial habla del empoderamiento de las mujeres y que las mujeres cada vez ocupan más espacio dentro del gobierno que dirige el comandante Ortega. Ustedes en la denuncia pública que hicieron dijeron que parte del equipo, o la mayor parte del equipo que tenían en la radio fue decomisado por las autoridades de Telcor. Sí, sí, todo, prácticamente pues la consola, todo el equipo de computación y el transmisor. Llegaron hoy a Managua a hacer una, o a buscar reacción, una respuesta de parte de Telcor. ¿Fueron recibidas por las autoridades que le dijeron? Sí, sí, nos recibieron. Al menos pudimos platicar con ellos, que eso es algo positivo que lo vemos. Ellos están planteando como un procedimiento normal, ¿verdad?, que están haciendo, dicen, con todas las radios de este país, porque hay mucha ilegalidad, ¿verdad? Parece que la suerte, yo le dije, nos tocó a nosotras, ¿sí?, como mujeres, comenzar pues a regular algo que ha estado de manera irregular, de a saber de cuánto año. Y sí, pues dejamos claro que nosotros todavía consideramos que fue una arbitrariedad la que se hizo. ¿Hay un compromiso para que ustedes puedan retomar la frecuencia, para que sigan transmitiendo de parte de las autoridades de Telcor? Sí, ellos van a, dejamos una carta ahora, y van a responder a esa carta lo más rápido posible, fue el compromiso, porque de todas maneras, nosotras vamos a seguir para presentar un recurso de revisión, ¿verdad? Y eso sabemos que hay términos que tenemos que cumplir, y ese pues fue el compromiso de ellos, pero que a simple vista tenemos que comenzar de cero con todas las gestiones, pues a pesar de tener ya un permiso y de haber estado operando ya por varios meses, hay que comenzar de cero con ellos. Bueno, muchas gracias, Marielena, por venir a hablar acá al programa sobre la situación de Radio Jalapa. Una situación de arbitrariedad y censura que de este programa nosotros condenamos y esperamos que las autoridades del Telcor recapaciten sobre ello. ¡Gracias!